Libra, que es un signo aire y un signo masculino. ¿Qué podría llegar que tú no esperas? Libra, yo creo que te va a llegar a una cosa que tú quieres hace mucho rato. Y eso que te va a llegar te va a dar independencia que tú no pensaste que ibas a poder tener. Vas a poder ser independiente. ¿De qué forma? No lo sé. Pero porque cada uno tiene su vida distinta, pero te llega algo que es algo más o menos en lo que tú estás ya, pero que te da independencia. Súper Libra. Ok. Scorpio es un signo femenino y signo de agua. Veo qué le dicen a Scorpio. Tú te puedes ir o te puedes quedar. Es tu decisión. Si decides irte, te vamos a ayudar para que la ida sea elegante y sin prejuicio. ¡Wow! Conozco un Scorpio. Eso sería maravilloso. Scorpio, ojalá que se te dé. Mira, súper. Entonces, sí, todos esos cambios de frecuencia, todos esos mareos, el tiniti, la cabeza con confusión, deseos de dormir el día entero. Todas esas cosas valieron la pena. El proceso de ascensión, el proceso de cambio de vibra, de cambio de frecuencia. Bien. ¡Wow! Estoy contenta. ¿Sí? Sí. No. 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 No.